Anda con hambre de carne femenina, y en el Tecate Pal Norte nos lo dejó bien claro a todos, al plantarle tremendo besote con todo y mordida a la intérprete brasileña. El único detalle es que su dentadura no se encajó en sus labios, sino en su atractiva retaguardia. Todo parece indicar que el cantante de Corridos Tombados ya superó a la alzada de Nicky Nicole, pues en el festival que se llevó a cabo en tierras regias, el mexicano se sacó las neriñas al rogarle a la sabrosa carioca. El fin de semana el Rey de los Tumbaditos se presentó en Monterrey, donde además de extender su participación varios minutos a causa de la cancelación de Última Hora del rapero Kendrick Lamar. Luego de unas horas también se volvió el héroe de la noche al conquistar a la mujer del Totó, más jugoso que existe dentro de la escena musical, misma con quien ya se le había relacionado previamente al grabar el tema de Bellaqueo.